¡Pilar! ¡Pilar! Don Javier, no lo escuché llegar. ¿La Pilar dónde está? Salió hace rato. ¿Cómo que salió si su auto está afuera? Sí, vos, es que salió en el auto del marido nuevo la señora Ignacia. ¿Cómo se llama? Don Gonzalo. ¿Ese? Ahí está. Hola. ¿Qué? ¿Pasó algo? Déjanos solos, Karen. Permiso. Pasa. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Esta carita? ¿Quieres dejar en ridículo? ¿Te estás riendo en mi cara? Escucha una cosa, Pilar. No estoy jugando, ¿me escuchaste? No vuelvas, eso debe ser una orden mía. Hola. Qué bueno que llegaste. Necesitaba hablar contigo. Yo también. Quiero hacerte una pregunta respecto a la muerte de Hugo. ¿Vas a seguir con eso? Tú mismo dijiste que no íbamos a tocar más ese tema. No más importante que lo que tengo que decirte. Quiero que me digas la verdad. Estoy embarazada. ¿Qué? Vamos a tener un hijo, mi amor. Javier, por favor. No sigas con esto, ya. ¿Dónde... ¿Dónde te llevó? ¿Dónde fueron? Él... Necesitaba hablar con alguien. Es que están pasando cosas muy raras en la casa. Te dije que no quería que lo vieras. ¿Te lo dije o no? Te dije... que no quería verte cerca de él. No quiero que lo mires. No quiero que lo toques. No quiero que hables con él. Dame tu celular. 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 Hoy día matriculé a Diego en la escuela de karate. Así que lo voy a ir a buscar. De ahí en adelante me voy a hacer cargo yo de ese niño. ¿Qué estás diciendo? Que vamos a tener un hijo. Estoy embarazada. ¿Qué das cuenta, mi amor? Vamos a ser papás. ¿Qué pasa? ¿No estás contento? Sí. Por supuesto. Por supuesto que sí. Ay, mi amor. Vamos a traer un niño a este mundo. Ahora sí, vamos a ser una familia de verdad. ¿Has visto a tu papá? ¿Qué me importa? Carola, ¿por qué me contestas de esa manera? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Algo te pasó? Ya te dije que no me pasa nada. No te metas, mamá. Ni tampoco me metas a mí en tu un rato ni a papá. Contigo no se puede hablar cuando estás así. Anda a tu pieza. Gonzalo me preguntó por Igor Mora. ¿Y qué sabe Gonzalo de Igor Mora? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no le decía al papá que sea un poco más cuidadoso y que se deje de andar hablando si no me preguntan a mí y yo no sé qué decir? Ay, ¿te das cuenta, mi amor? Vamos a poder decorarle juntos la pieza, su cunita, el móvil. Es lo que siempre quise. Y tú también, ¿verdad? Tú también, ¿verdad? Sí. Sí. Pero... ¿Me estás segura que estás embarazada? ¿Me hice un test? Pero si quieres, vamos al doctor. Mejor. Mejor digo para no... hacernos falsas ilusiones. ¿Por qué no estás contento? Aló. Te amo, Ignacia. Soy Hugo. ¿Al teléfono? Sí, dice que el que la llamó dijo ser Hugo. Y no solamente eso, le dijo que la amaba. Pero ¿quién es el desgraciado que le está haciendo estas bromas macabras? Sobre todo en el estado en que está. ¿En qué estado está? Ignacia está embarazada. ¿Cómo? ¿Usted ya lo sabía? Sí, fui el primero en saberlo. Te felicito en todo caso. Bueno, dile a Benjamín y a Marola que los espero en el escritorio. Tengo que hablar con ellos. Y contigo también. Sí. Hilda. Hilda. Mi amor, te deseo. ¿Quién te manda estos mensajes? Mi amor, te deseo. ¿Me puede explicar en este minuto quién es? Hola, Hilda. ¿Cómo va la vida en el Palacio Fabres? Bien, joven. No me digas, joven, que me hace sentir viejo. ¿Se le ofrece algo? ¿Le traigo un mojullito? Sí, eso estaría bueno. Para la caña. Anoche no dormí casi nada. Te acostó tarde. ¿Y tú cómo sabes eso? Sí. ¿Que lo vi cuando llegó? Sí, lo vi. ¿Cómo? Que no podía dormir. Y lo vi entrar, subir a segundo piso. Y después entonces lo vi bajar y salir acá al patio. Y después lo vi ahí quemando esos papeles que usted quemó anoche. ¿Usted no me vio nunca, vi? ¿Se puede saber quién te manda estos mensajes de texto? Esa vieja. Dije, está linda. Mira, déjame explicar. ¿Quién? La señorita Carola. ¿Qué? Tú no sabes el infierno que yo he estado viviendo, vieja. Por Dios. Esta niñita es una desvergonzada. Me acosa. Me manda mensajitos. Me mira con una cara de desvergonzada, impresionante, atrón. La señorita Carola. Sí. ¿Pero cómo se fue a fijar en ti? Oye, 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 para la, para la, si yo también tengo mi pecho. ¿Sí? O sea, aquí yo, yo ahora me siento como, como mal. Yo me saqué un peso de encima al contarte esto. Me siento mucho mal. Bueno, bueno, ¿tú te metiste en mi cosa? ¿Qué le pasó a Nivaldo? Tú no le vayas a decir a nadie que me viste quemar esos papeles. Ah, ¿entonces eran valiosos? Eso a ti no te importa. Está claro. Como usted diga, joven. No me volváis a decir, joven. Mira, Hildita, vamos a hacer un trato. Este secreto lo vamos a guardar entre tú y yo. Y a cambio, yo te voy a dar lo que tú queráis. Lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que tú queráis, pídeme. Ay, eh... Dime, dime, ¿qué querías? Ah, ya sé. Invíteme al cine. Muy bien. Al cine. Yo no estoy loca. Era la voz de Hugo. Ay, Ignacia, ha sido un día muy lleno de emociones, muy estresante. Eso es todo. Yo conozco la voz de Hugo, papá. Era él. Hugo está muerto. Está muerto y enterrado. Mira. Yo voy a descubrir quién te está haciendo esta broma macabra. No te preocupes, yo lo voy a descubrir. No puede ser que te hagan esa broma. Sobre todo ahora que estás esperando un niño. Tú no me crees, papá. Pero era él. Era Hugo. Ya, ya. Está bien. Pero no pasa nada. Tranquila. Tranquila, no pasa nada. Sube tu pieza. Repasa los ejercicios que te enseñó el profesor. Papá, tengo que ocupar el computador un rato. ¿Qué pasa, Diego? Eres sordo. No. ¿Tienes problema? Sube a tu pieza. Ahora. Y tú, apaga ese computador. Ay, pero papá. Estoy hablando de otro idioma. ¿Ah? Apaga ese computador y sube a tu pieza ahora. ¿Saben qué más? Se acabó el libertinaje en esta casa. Y eso va también para ti, Pilar. Si fue antes de estar muerto. Fue un accidente. Pero yo pensé que tú sabías y lo han dado todo el día en la televisión. Pero como tú eres un desconfiado por naturaleza, debes estar pensando que yo tuve algo que ver en ese accidente. O me equivoco. Parece que todavía no me gano tu confianza, Gonzalo. Aún así, tengo que pedirte un favor. Borra esa foto. Borra la foto que me tomaste dándole la plata al comisario ese. Escúchame bien, Gonzalo. Yo ya te expliqué todo. Tú no sabes lo que pasó en esta casa cuando Hugo se mató. El dolor que vivimos. Sobre todo la Ignacia. Yo no iba a permitir que mi familia volviera a vivir esa pesadilla. Lo que usted hizo es un soborno. Y es un delito. Bueno, el único delito que yo cometí fue querer el bienestar de mi familia. Está bien. Lo voy a hacer. Pero con una condición. Que usted me ayude a encontrar el que está tormentando a Ignacia. Perfecto. ¿La Carola le manda mensajes cochinos a tu marido? No, de qué. No, yo no. Te juro que no lo podía creer. Voy, veo el celular y claro que había un mensaje. Un mensaje bien ordinario que decía, te deseo. Ay, no, no lo podía creer. Voy, lo encaré y me lo confesó todo. Me dijo que efectivamente la señorita Carola lo andaba siguiendo, lo acosaba, le mandaba mensajes. Pero tú puedes creerlo. No, no, no. No, no. No, no. A mí no me extrañaría que él lo hubiera pegado. Si así de grave está la cosa. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Te sientas y llevo veinte. No, pero si no quieres no lo haga ya, suficiente. Mamá, el papá me dijo que lo hiciera. No, no, no. Espérate. Escúchame. Nadie te puede obligar a hacer cosas que tú no quieres, ni siquiera el papá. Pero a ti el papá te obliga a hacer cosas que tú no quieres. Mamá, voy a salir hoy día con la mamá acá para que le avise al papá. No, no, ya saliste anoche, lo siento. Eh, no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando. ¿Perdón? ¿A todo esto qué le hiciste al papá? ¿Por qué anda tan raro? ¿Qué onda? ¿Alguien me puede decir qué está pasando aquí? Los reuní a todos porque se trata de un asunto muy serio. Alguien está acosando a Ignacia. Es serio, Carola, no es para la risa. Ay, papá. ¿Cuándo se va a dar cuenta que la mitad de las cosas que le pasan a la Ignacia las inventa ella para llamar la atención? Perdona, pero alguien está hostigando a mi mujer. ¿Ya un admirador secreto ante tú? No. Alguien que dice ser Hugo. No, me para, Gonzalo, eso es imposible. A lo mejor alguien le hizo una broma de mal gusto a Ignacia y ella se lo tomó demasiado en serio. No. Le mandaron mensajes firmados por Hugo y entraron a su taller y le rompieron los cuadros. Y la llamaron por el celular con la voz de Hugo. Quiero saber quién fue. ¿Perdón nos está acusando? ¿Tú también crees que uno de nosotros está molestando a tu esposo? Ya no sé qué creer, Carola. Lo único que quiero es que Ignacia esté tranquila. Sobre todo ahora. Su hermana está embarazada. Buena, compadre, te felicito. No tenía ni idea. Yo creo que hay que hacer un carrete para celebrar, ¿o no? Vos vienen y ve, hija. No está el ánimo para fiesta. No, Eva. Benjamín tiene razón. Hagamos una fiesta. Va a servir para distraer, distraer a Ignacia. ¿No te parece, Carola? Quiero estar sola. ¿Qué te molestó tanto, Carola? ¿Sabes que Ignacia está embarazada? Dime, ¿puedes confiar en mí? Si hay alguien que merecía ser padre, ese era Hugo. De él debería ser el hijo que estabas esperando en la Ignacia. Lo siento, tú preguntaste. Eh, no tan raro. Quiero seguir hablando contigo. Quiero que me llegues a conocer la tumba de Hugo. Yo te llevo. Mañana mismo, si tú quieres. Bueno, ahí tienes la ayuda que necesitas. Permiso. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Me pelaron mucho allá abajo? Apuesto a que mi mamá dijo que estoy haciendo todo esto para llamar la atención. A ver, Ignacia, voy a hacerte una pregunta y quiero que me digas la verdad. Nunca te he mentido. Quiero que me digas por qué Leonardo pintó a una mujer empujando a Hugo. ¿Cómo murió Hugo, Ignacia? ¿Se mató? ¿O alguien lo empujó para esa ventana? Oiga, espérenme. Gracias por traerme a ver la película. De nada. Era bien romántica. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. No me siga a ir tratando de usted. Además, no me dejaste otra opción. Bueno, pero si los tratos son tratos, si usted me dijo que yo me quedaba callada con lo de los papeles... Olvídate de eso, Hilda. Oye, ese no es tu vecino. Vamos para la casa. Oiga. ¿Una bebidita? Yo invito, si quiere. Otro día mejor. ¿Otro día? No sé que otro día me voy a traer de nuevo al cine. Otro día te traigo de nuevo al cine. Yo tengo que ver ahora mismo ese dibujo. No, no, no. Primero me va a explicar exactamente qué pasó ese día. ¿Pero qué querés que te diga? Hugo se tiró por esa ventana, frente a mí, frente a mis papás. Y estoy segura que no había nadie que lo empujara desde aquí. ¿Entonces por qué Leonardo pintó eso? Bueno, no sé, porque está loco. No, no está loco, no me mientas. ¿Por qué lo hizo? No sé por qué lo hizo, no sé, no sé. Gracias. Está mintiendo. Eso sí lo sé, él está mintiendo. No sé por qué lo hizo. Vámonos de aquí. Vámonos los dos. Hazlo por mí, hazlo por ese niño. En esta casa están pasando cosas muy extrañas y muy peligrosas. Por favor, no quiero que te involucre en eso. No puedo. No puedo. Aquí está mi gente. Tú ayúdame a descubrir quién quiere hacerme daño. Y cuando encontremos a esa persona, te juro, mi amor, que todo va a volver a la normalidad. Te lo juro. Y te estaba buscando. ¿Qué? Pero, Karuna Padres. Pero qué gusto de este. Uy, que estoy bonita. ¿Tenía algo? Sí, claro. Lo que puedes necesitar. ¿Cuánto quieres? ¿Tú por qué estás tan lejos hoy? ¿Por qué quiero dormir? ¿Y por qué tan lejos? ¿No quieres regalarle un ratito? Está bien. ¿Qué pasa? ¿No soy tu marido, acaso? ¿Me vas a decir que te molesta? No. Así está mejor. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Y ustedes? ¿Se puede saber a dónde van juntos hasta ahora? Esa es nuestra, mamá. ¿Beja? ¿De verdad? ¿Me vas a contestar? Mamá. Señora Eva. Hola, Andrea. Hola. ¿Y Beja? Se acaba de ir. Ah, yo pensé que se iba a levantar más tarde. ¿Sí? ¿Por qué? Como anoche, trasnocho con la empleada. ¿Cómo? Sí. Estaba en el cine con la guasita. Se veían de lo más juntita. Bueno, ¿cuándo vuelve le puedo decir que vine a verlo? Sí, claro. Gracias. Adiós, adiós. ¿Otro? Sí. No, no, no. ¿Te mandó otro mensaje? Ya, pero no te preocupes, por favor. Hasta que no me alejamos. Yo ahora voy a hablar con la señora Carola. No, no, pero... ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo me tengo que hablar con la cita Carola? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Espera. ¿Qué pasa con mi hija Carola? Aquí está. Te presento a Hugo Acosta. ¿Qué onda, Gonzalo? ¿Qué pasa? ¿Y esto qué? Pañuelo y agacho. ¿Y de quién será? De Ignacio. Ese pañuelo es de Ignacio. Se lo regaló Hugo algunos días antes de morir. Bueno, pues estoy esperando. ¿Nadie me va a decir qué pasa con la Carola? Si no pasa nada, solo es... Que... Que con mis tíos estábamos preguntándonos que... ¿Qué sería de ella? Quizá dónde andaría la cita Carola, ¿no? ¿Cómo dónde andaría? En su pieza, pues, durmiendo. No, no, porque no llegó nada, dormí anoche. Sí, palabra. De verdad, si yo vengo reciencito, ¿qué le fui a ofrecer? A ver si se le ofrecía desayuno. Ahí estaba la cama, tal cual yo la dejé ayer. No llegó. Contigo quiero hablar. Tenemos una conversación pendiente sobre Benjamín. ¿Benjamín? Sobre Benjamín, la conversación. ¿Qué está pasando? La iglesia había visto un pañuelo igual a este en una revista. Y Hugo lo buscó por todas partes hasta que lo encontró y se lo compró. Y ella estaba tan contenta. Tan feliz. Le puedes preguntar si no me crees. ¿Y por qué ese pañuelo estaba ahí? No sé. No sé. Se le debe haber quedado la última vez que vino, qué sé yo. Todavía tiene bien olor a Hugo. ¿Me quiere oler? Oye, oye, Carola. ¿Tú por qué estás con la misma ropa de ayer? No llegaste a la casa anoche. Te estuve por ahí. ¿Te lo quieres quedar tú? Estoy segura que la Ingracia va a estar muy feliz de volver a verlo. Carola. Son verdad todas las cosas que dijiste. Vamos a hablar. Gonzalo. ¡Ey, ey, ey! Gonzalo, para, 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 para. Escúchame, escúchame. Déjame, te voy a ir. Compadre, escúchame. Un segundo, un segundo, por favor. Tenemos solo una manera de descubrir si Hugo está vivo. Hay que volver. Hay que abrir esa tumba y ver qué hay dentro. Ay, pero ¿por qué no me dijo que quería desayuno? Yo se lo hago. No es para mí, es para Leonardo. Ya, ¿entonces se lo llevo? No te preocupes, Yolanda. Esto es algo que me corresponde hacer a mí. Buenos días, te traje tu desayuno. Ay, tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Y que no voy a dejar que nada malo te pase. Por eso está viviendo aquí, bajo nuestro mismo techo. Ya, te maté el desayuno, ¿ya? Todo, todo. Después vengo a buscar la bandeja. Muy bien. Bueno, don Franco. Ay, súper. Sí. Ay, súper. Ay, súper. ¿Y en quién da este caballero ahora? ¿Leo? No tendrías que haber hecho esto, Leo. Tú siempre has estado de mi lado. ¡Felicitaciones! Si que era verdad que me vas a hacer tía. Pues lo he visto, el papá no es capaz de guardar un secreto. ¿Cuántos meses tiene? No sé, un poquito. Quizás cuando vaya al doctor voy a saber con más exactitud. Ya tengo un regalo. Me lo das después que estoy apurada. Felicitaciones, Ignacia. ¿De dónde sacaste eso, Carolina? A mí no me hagas preguntas. La de los secretos y las mentiras eres tú. Aprende a cuidar más las cosas que te dio Hugo. ¡Suscríbete! Adelante. Gonzalo. Hola. Necesito hablar contigo. Ay, pero Gonzalo, ¿qué estás haciendo acá? Tranquila, tranquila. Javier no va a aparecer. Tenía una reunión muy importante y va a terminar tarde. ¿Alguien te va a entrar? Nadie, tranquila. Pero te volviste, ¿lo qué haces acá? Quería verte. Quería saber cómo estabas. Supe que tuviste una discusión con Javier y que fue violento contigo. Se lo escuché decir a tu empleada, se lo dijo a la cocinera de los Fabres. No puede ser, escuchaste mal. ¿Es cierto entonces? No, no es cierto, él nunca ha sido violento conmigo. No, no me mientas, Pilar. Tranquila, todo va a estar bien. Usted no debería estar acá, Gonzalo. Y ya está llena de complicaciones, ¿verdad? Lo sé, pero necesitaba estar contigo y decirte algo. Ignacia anunció que estamos esperando a mi hijo. ¿Qué? Pero está mintiendo. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero por qué dice que está mintiendo? Porque miente, miente, como todos los enfermos que viven en esa casa. No, no, Gonzalo, no puede ser. Ninguna mujer en su sano juicio puede mentar una cosa así. Después todo el mundo se va a dar cuenta y ¿qué va a hacer? ¿Se va a esconder un cojín debajo de la ropa? No tiene sentido, Gonzalo. No va a ser necesario que se esconda un cojín debajo de la ropa. Mira, yo no dudo que ella esté embarazada. A ver, no estoy entendiendo entonces. Ese hijo no es mío. Lo que estás diciendo es muy grave. Mucho más grave es lo que está haciendo ella. Pero ¿cómo puede estar tan seguro que no es tu hijo? A ver. Porque yo no puedo tener hijo. Y si es cierto que Ignacia está embarazada, ese hijo no es mío. Muy buenas tardes. ¿Quién la puedo ayudar? Me están esperando en la habitación 205. Vea su nombre, por favor. Paula Susa Casa. ¡Vamos! ¡Vamos! No sabes las ganas que tenía de verte Y veremos toda la tarde por delante Don Gonzalo ¿Señora Pilar? Pensé que se podía entrar Bueno, pensaste mal, así que ahora sale, por favor Oiga, ¿qué es lo que esconde aquí? ¿Acaso tiene un muerto? Ey, 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 ya, para, para Venja ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes para qué es esa maleta? Esta mínima noche nos vamos a ir de aquí Cuando todos estén durmiendo Dígame, ¿qué necesitas? Que vigiles a Gonzalo Así como lo hicimos con Don Hugo ¡Shh! ¡Cállate, no me quedas! Con eso habíamos quedado, ¿no? Sí, discúlpeme Sí, quiero que lo sigas Día y noche si es necesario Ok, ok Quiero saber todo lo que hace ¿Dónde? Y sobre todo, ¿con quién? Está claro Alguien anoche se metió a la casa Cortó la luz Subió a la pieza de Leonardo Alguien que es ajeno a la familia La cuestión es saber quién fue Yo tengo mi sospecha Hugo Hugo estuvo anoche en esta casa, Gonzalo No, 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 no Gracias.